Estamos con esta Chevrolet Tahoe del 2004 y hemos puesto el equipo de diagnosis y nos da el error P1516. Hemos cambiado el cuerpo de aceleración, que es lo que nos dice que es el P1516. Hemos cambiado los sensores NOX, pero sigue el error. Así que quedará hasta el final del vídeo que os enseñamos que tiene. Bienvenidos amigos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos con la Chevrolet Tahoe del 2004, que nos presenta un error. Nos sale un error aquí en el panel de control del motor. Está la luz que se enciende, que indica un fallo en el sistema del motor. Y al poner ordenador, es el que nos ha indicado, que es el módulo de aceleración. Así que vamos a cambiarlo. Nos ha llegado uno de América. Hemos tenido que esperar un tiempo que llegara, pero ya ha llegado y ahora vamos a cambiarlo. Hemos desmontado ya las tapas o protectores que lleva aquí. Hemos sacado el tubo del filtro, de admisión del filtro de aire. Y hemos desmontado también ya la conexión que lleva el módulo. Ahora simplemente nos queda sacar dos tubos aquí debajo. Que lleva uno aquí y otro aquí. Y sacar los tornillos, sacaremos todo el módulo fuera y lo cambiaremos. Os enseñamos el nuevo que nos ha llegado. Pues este es el módulo nuevo que nos ha llegado. Con las dos juntas que lleva. Como podéis ver, pues es exactamente el mismo. Es muy importante, por ejemplo, comprobar antes de desmontar que sea correcta la conexión, los anclajes, todo. Lo hemos verificado, está todo correcto. El módulo es este. Si alguien lo necesita. Es este módulo. También cuando hemos colocado el ordenador, nos ha marcado que tenía los cuatro sensores NOX en mal estado. Así que aprovechamos y aquí tenemos los otros dos. Y ya los vamos a cambiar también. Y así ya dejamos el vehículo sin ningún error. Y el motor en pleno funcionamiento. Así que nada, vamos a hacer el cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, pues ya lo hemos desmontado, veis que es bastante fácil, tened la precaución, aquí van unos tubos que es para refrigerar, en esta zona de aquí, y cuando los saquéis y no queréis perder el anticongelante, pues ponerle cualquier tornillo o lo que queráis para que no pierda, luego ya se los conecta los un segundo, y este pues igual, pasa que este no pierde, porque al ser más largo, al tenerlo más alto, pues ya no baja el nivel por su peso, pero este sí, así que es importante sellarlo y así no tenéis que sacar el anticongelante. Ahora vamos a limpiar, vamos a sacar la junta vieja, vamos a colocar la nueva y montamos. Bueno, pues ya tenemos la nueva junta bien colocada, importante siempre que verifiquéis que queda bien colocada, que no queda entregirada ni nada, para que haga la función que tiene que hacer correctamente. Ahora vamos a poner ya el nuevo módulo, encajamos en su sitio, tenemos que verificar este tubo que no moleste, veis aquí, ya está, ponemos las tuercas y a montarlo. Estamos conectando uno de los dos tubos que queda abajo, ahí tenemos uno, conectado, y ahora vamos a por el otro. Ahora vamos a conectar la conexión eléctrica, mira, os enseño, la colocas y este sería, no está dentro, este es el fijo. Para desmontarla, lo que hay que hacer es presionar un poquito aquí, para que salga fijo, ahí está, veis, lo abrimos, y ahora cuando está aquí ya nos permite apretar esta lengüeta, y al apretar esta lengüeta, ya podemos sacarla. Si no la apretamos la lengüeta, ya está dentro, no podemos sacarlo, por mucho que tiremos, es imposible, mucha gente lo rompe porque abre aquí, pero no abre esta. Hay que abrir y presionarla, veis que baja, ahí está, mirad, ahí sale. Cuidado con esto porque se rompe muy fácilmente. Encajamos y ahora tenemos. Ya lo tenemos. Ahora vamos a levantarlo, esto en el graje lo haríamos mucho mejor, pero bueno, como estamos donde estamos, pues tenemos que apañarnos con lo que podemos. Vamos a levantarlo y vamos a cambiar los sensores NOX. Hace un poquito os hemos enseñado los sensores nuevos, y aquí tenemos ya los cuatro sensores NOX viejos que llevaba esta tajo. Ya están todos cambiados. Vamos a ver si ya desaparecen los errores. Pues nada, no salimos de ella. Hemos cambiado el cuerpo de aceleración, hemos cambiado los cuatro sensores NOX, y continúa. Han desaparecido los errores del NOX, pero nos continúa el P1516. Seguimos. Bueno, pues después de rompernos la cabeza, haber cambiado el cuerpo de aceleración, los sensores NOX, seguía la causa del P1516, hemos empezado a descartar diferentes posibles causas, hemos comprobado todos los cables de las bobinas, hemos comprobado la centralita, los negativos, que estuviera correcto, y no había manera. Y al final, venidos aquí conmigo, hemos encontrado la causa. La conexión del cuerpo de aceleración, veis que está reparado ya, hemos encintado, hemos reparado, hemos conectado los cables de nuevo. Tenía dos cables cortados, y ese era el problema. Fallo P1516, acordaros, este es el error. Y eran dos cables, y lo que hacía era que nos dejaba el vehículo al ralentí, no nos aceleraba, quedaba bloqueado el motor. Ha sido verificar la continuidad de estos dos cables, hemos verificado muchísimos más en todo el vehículo, hasta que hemos verificado este, y habían dos cables que no tenían continuidad. Lo que hemos hecho ha sido conectarlos de nuevo, y, santo remedio, a funcionar. Bueno, pues, vamos a verificar, ahora como es lógico, se enciende el check-in, está haciendo el control. Arrancamos, y desaparece ya. Y por suerte, todo perfecto, sin ningún error. Y ya acelera perfectamente. Como podéis ver, va impecable. Pues, nos ha costado un montón de tiempo, la verdad, verificar toda la instalación eléctrica, pero al final hemos dado con el error. Esperamos que este vídeo os haya sido de ayuda, por si alguien se encuentra en este error. Según tengo entendido, el P15-16 se da en varios vehículos, y normalmente viene derivado, en un principio puede ser el cuerpo de aceleración, y hay que ir descartando. Hay que ir descartando, y al final hemos terminado con el cableado. Así que acordaros, si os da este error, P15-16, verificar primero los cables bien, antes de gastar dinero como nosotros. P15-16. 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 P500-16. P15-16. P15-16. P15-17. Volvat Cornell Cornell sistemasましょう. P15- Patricia Europe deserves... Gracias.